¡Papinó! 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 ¡Ya derricó basurón! No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Mi rostro sonríe Mientras mi alba llora Su lamento de amor ¿Por qué? ¿Por qué? No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Siempre primero Siempre primero Siempre primero Con los primeros Luchita Chávez Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Papi no Papi no Papi no La de rico vacío Mi cara puto pelu Mi cara puto pelu Mi cara puto pelu